Nuestros artistas de Mar del Plata van a ver lo que demuestran acá arriba. Pincelada de viejas tradiciones, que al son de la guitarra dirán que nos movemos. E iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alcina, y todos dejaremos en bien el barco. La vieja serenada, bajo tu reja su amor, y al escuchar el troverón. Por eso es que esta noche los muchachos los invitó a llevar por los barrios en Santa Revolución. Y allí las ventanas se abren despacito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!